Hola amigos, bienvenidos a Top Futsu Edición Leagues Cup En este video vamos a hablar acerca de la Copa de Ligas entre la MLS y la Liga MX Así es de que comencemos Comenzamos hablando acerca de los cuartos de final Los equipos que han clasificado a estos cuartos de final Además hablaremos acerca de hora y fecha en el que se jugarán estos partidos De los cuartos de final Además al último hablaremos acerca de los canales de transmisión En donde pasarán estos partidos de los cuartos de final de la Ligas Cup Y es que los equipos clasificados a estos cuartos de final fueron Los Ángeles FC, Los Rayados de Monterrey, Minnesota United, Nashville Fue también Philadelphia Unión, Los Gallos Blancos del Querétaro, Inter de Miami y el Charlotte FC Ahora hablaremos acerca de los partidos, fecha y hora de los partidos de estos cuartos de final En donde el día viernes 11 de agosto se estarán jugando todos los partidos de los cuartos de final de la Ligas Cup El primer partido que se jugaría el día viernes 11 de agosto del 2023 sería el Fila del Funión Contra el Querétaro a las 6 de la tarde hora del Centro de México De ahí en ese mismo día 11 de agosto El Inter de Miami y de Lionel Messi se enfrentaría a Charlotte FC A las 6 y media de la tarde hora del Centro de México A la misma hora el día 11 de agosto del 2023 Nashville se enfrentará al Minnesota United a las 6 y media de la tarde hora del Centro de México Y para concluir estos cuartos de final de la Ligas Cup El día 11 de agosto se enfrentaría a Los Ángeles FC contra los Rayados de Monterrey Este partido sería a las 8 y media de la noche hora del Centro de México Acabando este partido entre Los Ángeles FC contra los Rayados de Monterrey Sabremos que equipos clasifican a semifinal Veremos si los Gallos Blancos del Querétaro y los Rayados de Monterrey clasifican de ronda Y es que después de 18 equipos representando la Liga MX solo quedan 2 Y después de 29 equipos representando la MLS solo quedan 6 Además cabe mencionar que la plataforma que transmitirá estos partidos será Apple TV a través del MLS Pass Así es de que si tienes Apple TV podrás disfrutar estos partidos completamente También cabe recordar que Filadelfia Unión y El Querétaro Este partido será transmitido por Televisión Abierta En donde TUDN y Televisión Azteca a través del canal número 7 Han confirmado la transmisión de este partido a las 6 de la tarde hora del Centro de México Además de este partido también irá por Televisión Abierta el partido entre Los Ángeles FC Contra los Rayados de Monterrey En donde la televisión TV Azteca a través del canal número 7 Ha confirmado que transmitirá estos dos partidos de los equipos mexicanos Transmitirá el partido entre Filadelfia Unión contra el Querétaro Y el partido entre Los Ángeles FC contra los Rayados de Monterrey Así estos dos partidos podrán ser disfrutados por Televisión Abierta Así ya es oficial Se han confirmado la fecha, horarios y plataformas de transmisión de estos partidos de la Leeds Cup De los cuartos de final de la Leeds Cup 2023 ¡Gracias! ¡Gracias!